Hola queridos aprendices, bienvenidos al curso virtual de inglés, English.Works. A continuación les voy a explicar la forma de ingresar al curso. Lo primero que ustedes van a hacer es digitar en su navegador o en su barra de buscador www.cenasofiaplus.edu.com y los llevará a esta pantalla que están viendo aquí en este momento. Luego una vez en esta pantalla le dan clic al botón ingresar. Digitan entonces su documento de identidad y su contraseña. Le dan ingresar, inmediatamente los va a llevar a esta pantalla. Acá, donde tengo el cursor, hay varias opciones a elegir. Una de ellas entonces es aprendiz, que en este caso son ustedes. Pero yo le voy a dar instructor, para hacer el mismo caso del aprendiz, pero con mi rol. Su rol es aprendiz y mi rol es instructor. Como aprendiz también van a venir aquí a esta pestaña que dice LMS. Le dan clic, vuelve y le dan clic a LMS. Clic en consultar fichas de caracterización. Y van a escoger el curso al cual están matriculados. English.Works Level 1. Van acá, miren aquí tiene un aspecto como de ojo esta gráfica. Le dan clic. El sistema vuelve y les pide su documento de identidad y la contraseña, la digitan, ingresar. Y ya está entonces el curso a empezar. Yo aquí tengo cuatro cursos, porque soy el tutor, pero a ustedes le dan clic al curso que ustedes tengan. Clic. Y ya han ingresado al curso de inglés. Una vez estamos adentro del curso, lo que yo los invito a hacer, es muy importante, es empezar a leer los anuncios que están aquí en el centro, en todo el centro, pues del curso, de la pantalla. Está la bienvenida al curso. Criterios de evaluación, cómo se va a evaluar el curso. Cronograma de actividades. El cronograma lo podrán descargar dándole clic aquí. Aquí en el cronograma de actividades, está en letra roja. Luego, inicio semana 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta semana? Yo les digo ahí los guíos, qué actividades van a hacer. Y otros anuncios muy importantes que se deben de leer antes de comenzar el curso. Una vez le dan los anuncios, entonces los invito a darle clic al botón foros. Para realizar nuestra presentación personal. Foro social número 1. Aquí vamos a compartir todos, pues entonces de dónde somos, cómo nos llamamos, qué nos gusta hacer, cuáles son nuestros hobbies, etc. Yo voy a ingresar a ese foro. Le damos clic aquí donde dice foro social. Y aquí ya una persona, un aprendiz ya se presentó y aquí ya me presenté yo abajo. Si ustedes quieren leer mi presentación, pueden darle clic donde dice presentación personal del tutor o leer la presentación de Karen. Presentación, le dan clic. O van a añadir una nueva secuencia porque se van a presentar ustedes. Entonces le damos clic en crear secuencia. No sale esta pantalla. Aquí en el asunto ustedes pueden escribir mi presentación personal o en inglés my introduction. Y aquí en este espacio ustedes van a escribir su presentación. La presentación debe ser en inglés. No se preocupen si no son expertos todavía en el manejo del idioma. Se trata de que ustedes apliquen aquí lo que en sus vidas han aprendido en el colegio, las personas que están haciendo en el colegio, profesionales. Entonces, por ejemplo, amas de casa, lo que sepan en inglés. Por ejemplo, mi nombre es my name is Maria. Vivo en Barranquilla. I live in Barranquilla. Tengo 30 años. I am 30 years old. Mis hobbies son. My hobbies are. Entonces, my hobbies are. Por ejemplo, jogging, trotar, going to the cinema, ir al cine, etc. Así de fácil es la presentación personal. Yo luego entraré, pues, entonces a revisar presentación por presentación y a saludarlos. Cuando usted termina la presentación, entonces le da clic en enviar. ¿Sí? Cuando le da clic en enviar, entonces aparece ya su presentación aquí publicada en el foro. Esa es la primera actividad que van a hacer, pero esta no es calificable. No es una actividad calificable. Simplemente es una actividad de socialización. Para que socialicemos y nos conozcamos hacia el curso virtual, tratemos de que sea lo más cercano posible. Una vez realizada esa participación en el foro social, al leer el anuncio de la primera semana de las actividades, ese anuncio los va a mandar aquí, donde dice actividades por semana. En actividades por semana, ustedes van a encontrar la carpeta que les indica lo que deben hacer en la primera semana. ¿Sí? Le dan clic a esa carpeta. Primero leen lo que el instructor les ha puesto. Clic allí. Y aquí está la guía que van a resolver. Esto es lo que ustedes deben hacer. Aquí está muy desglosado, paso por paso. Paso por paso, entonces, al leer esto, le danlo por favor. Vamos a ingresar a desarrollar la primera actividad. Se llama actividad de diagnóstico. Le damos clic. Y ya ingresamos a la plataforma English.works. Aquí ya ustedes van a seguir una secuencia. En cada secuencia el sistema les irá diciendo qué deben hacer. Entonces, algunos de ustedes podrán decir, profe, yo no entiendo nada de lo que me están diciendo ahí. Y para utilizar entonces un traductor, un diccionario, palabra por palabra. No, ustedes simplemente pueden venir aquí, en este punto de acá, donde tengo el cursor. El cursor dice, translate, traducir, le dan clic. Y inmediatamente traduce lo que está en la pantalla. ¿Sí? Ok, translate, no, thanks. Muy bien, traducir todo lo de la pantalla o no, gracias. Yo los invito a hacer un esfuerzo, primero que todo, a leer en inglés. Para ver si comprenden, pues, algo de lo que les está diciendo el sistema. Si definitivamente entonces no entienden absolutamente nada, entonces podemos darle clic al translate. Entonces ya vamos a seguir la secuencia de la guía. Aquí nos dan el material. Desarrollamos lo que haya que desarrollar. Y por último ya llegamos a la sección de tareas, que es la que acabé de darle clic, task. Tenemos tres tareas, tres trabajos. Task 1, task 2, task 3. Cada task les da a ustedes una misión. Lo que tienen que hacer es esta task 1. La task 1 me dice que nos vamos a reunir en una conferencia virtual donde vamos a discutir un determinado tema. En este momento la conferencia virtual no está habilitada, pero sí, pues, me ingenié otra manera de que nos comunicáramos oralmente. Primero que todo, vamos a darle clic donde dice Cultures Checklist. Al darle Culture Checklist, nos va a descargar un archivo en PDF. Aquí nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a practicar oralmente estas ocho preguntas que tenemos acá. ¿Cuál es tu nombre? people, why estas preguntas ustedes las van a leer y las van a responder al mismo tiempo en un programa que yo utilizo que se llama Bocaru este que le acabé de dar clic y ya lo tenía abierto Bocaru.com en Bocaru.com ustedes pueden grabar conversaciones ustedes le dan clic en el botón grabar empiezan a grabar la conversación una vez la graban la pueden escuchar o le pueden dar aquí clic here to save, dar clic aquí para guardarla, el sistema les va a dar un código ese código lo copian y vienen y lo pegan, entonces lo pegan aquí en el foro ya hicimos el foro social lo van a pegar en el foro participación oral en el foro participación oral ustedes van a ver mi ejemplo pero si van a crear una secuencia nueva entonces le dan crear secuencia pueden colocar como asunto mi participación oral si y aquí en el mensaje van a pegar el link teacher esta es mi presentación personal perdón mi participación oral pegan ese link que ustedes copiaron de esa página de Bocaru le dan enviar y yo y todas las personas del grupo ingresarán entonces a escucharla de esa manera nos vamos a comunicar oralmente por el momento después vamos a programar sesiones de comunicación donde todos vamos a participar en conjunto resolviendo dudas o hablando acerca de algunos temas en inglés al hacer esa esa participación oral ustedes ya han desarrollado la segunda actividad si lo que pasa es que aquí me salté porque pues obviamente en la plataforma había que desarrollar esta primera la segunda tarea que es simplemente chequear repasar todos estos links o enlaces que ven acá de colors colors on to vocabulary etcétera lo repasan el sistema va guardando los promedios y la última tarea la última tarea ustedes van a llenar entonces este profile form es un archivo descargable lo descargan profile form lo descargan leen las instrucciones de lo que hay que hacer si y acá entonces ustedes si desean pueden copiar porque en pdf no se puede sobreescribir pueden copiar la tabla y llevarla a word y desarrollarla si entonces desarrollarla entonces aquí por ejemplo van a mirar lo que deben completar o responder we want we want to know a little bit about you give us a short description of who you are danos una pequeña descripción de quién eres tú si yo soy Andrés vivo en Medellín soy profesor o yo soy Camilo soy estudiante de determinado colegio etcétera vivo en Ibagué vivo en Cartagena si work do you work if so tell us where trabajas si es así dinos dónde trabajo en determinada empresa para determinada empresa localizada o ubicada en determinada ciudad educación bueno responden a la pregunta de educación y así sucesivamente ese archivo lo van a guardar en sus computadoras una vez guardado entonces volvemos aquí al curso y acá lo van a enviar donde estaban actividades por semana lo mismo la carpeta ingresamos otra vez a actividad de diagnóstico y entonces acá ya esta fue la parte donde ingresamos a trabajar todas las actividades de diagnóstico ese archivo lo van a enviar por acá por esta carpeta que dice Evidences Folder for Diagnosis Activity click on it click ahí en la carpeta profile form act 0 esa fue la que ustedes acabaron de diligenciar y acá nos sale el espacio la actividad tiene como puntos posibles 100 aquí entonces ustedes pueden escribir algún comentario profe hago envío de mi actividad si tengo algún error por ejemplo entonces espero realimentación etc no es obligación copiar algo acá simplemente si quieren copiar algo examinar mi equipo examinan el equipo buscan el archivo que guardaron con la actividad y por último le dan enviar esa actividad me llega a mí yo la chequeo lo califico y ustedes después podrán mirar entonces la calificación los puntos que obtuvieron a través del botón mis calificaciones bueno queridos aprendices entonces esas todas las actividades que debemos hacer esta primera semana si ustedes tienen alguna duda al respecto pueden ingresar al botón foros cuando tengan dudas e inquietud pueden ingresar al botón foros y pueden ingresar a este botón de foros dudas e inquietudes dándole clic en él consignando entonces su duda a través de crear secuencia como ya hemos hecho en foros pasados lean bien los anuncios siempre los mensajes que el profesor les envía que son muy muy importantes para que se cumplan los objetivos de cada semana y no olviden utilizar la herramienta Bocaru simplemente digitan en la barra bocaru.com y hacen la grabación de su voz de la conversación bueno compañeros estimados aprendices es un placer para mí entonces ser su tutor de inglés en este curso mi nombre es Andrés Paniagua y vivo en la ciudad de Medellín de Medellín de Medellín de Medellín